Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti, mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Es que vale más un año tardío y un siglo vacío, amor, y es que vale más tener bien llenito el corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti y me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti yo ya no sé qué es vivir, mi vida es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí, vencer el miedo inmenso de morir y ser eterno junto a ti. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti y me hago fuerte cuando estás aquí, sin ti yo ya no sé qué es vivir, mi vida es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí, vencer el miedo inmenso de morir y ser eterno junto a ti. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!